La placa surge de la nada, surge en un bar, o sea, surge en un bar, conjunto, enfrentándonos a una hoja en blanco con un bolígrafo, comienza con plantear cómo se podía organizar un recetal de poesía en dos distintos países de manera simultánea, ¿no? Básicamente es una plataforma que está intentando originar contacto cercano y directo o inmediato, más allá de las redes sociales, con creadores de ambas regiones, ¿no? Nuestro trabajo al ser también inmigrantes, gente que venimos de otros países, es necesario, tener una vinculación con lo que teníamos antes y con lo que estamos, en donde estamos metidos ahora mismo, ¿no? Comenzamos eso en el 2006 y básicamente lo que es, es como un laboratorio de gestión cultural donde estamos intentando abrir nuevos caminos en las líneas que tocamos, es decir, si hacemos un recital de poesía y artes, pues vamos a intentar hacer algo distinto a lo que se ha hecho, no solamente por el uso de nuevas herramientas tecnológicas, sino aquí lo que intentamos es trabajar desde la vinculación para originar nuevas sinergias que creen nuevos caminos, ¿no? Principalmente el recital Chilango Andaluz, la editorial Ultramarina, el Día de la Humanidad y el Gabinete Salvaje, son como los cuatro principales proyectos de la editorial y estamos por abrir uno nuevo. Como un espacio nuevo para la ciudad en uno de los corrales de artesanos del centro del casco antiguo, en Pasaje Mayor, va a ser un espacio, pues, donde vamos a impartir y compartir la educación que hemos recibido, vamos a compartirla con otras personas. La intención siempre será que la gente encuentre como un espacio donde pueda acercarse y compartir sus experiencias con otros creadores. Siniestra plenitud de la negrura, permite que mi voz te invoque impura, como eco de tu enorme sinfonía. Cada proyecto intentamos todas las veces, pues, captar personas que puedan estar interesadas en desarrollar estos eventos, nuestros proyectos. También es importante que metamos a la gente en lo que les gusta, ¿no? O sea, si va a ser un trabajo de voluntariado o un trabajo sin distribución económica, pues, sí que necesitaremos vincularlos a las áreas donde mejor se motiven. Importante mencionar que tiene dos equipos de trabajo. Uno en Sevilla, que es donde surge la placa, donde principalmente gestionamos y organizamos y coordinamos toda la movida cultural que organizamos tanto en España como en México, pero hay otra embajada también en México. La biblioteca de Madre es pura como una historia que cuentan los romeros en romería. Al paso de los años, algún académico llega, le escribe y dice que fue cierto. Un mayor o menor fino, con cartas de ortografía. La terza, brillante, suave, leve, breve, voz de Madre, me contó todos los cuentos cuando yo todavía no nacía. La luz no es luz porque brilla, sino porque hace sombras. Pero siempre hay otra sombra que nunca se ve, la que proyecta el cielo sobre el suelo, el miedo. Aunque la prosa se vista de seda, prosa se queda. Trabajamos sin ánimo de lucro. A lo largo de todo el año trabajamos cinco personas. Pero ya con cada evento, con cada uno de nuestros proyectos, se involucra un coordinador personal para eso, una persona que graba los eventos, que los emite vía streaming, que sube las imágenes de internet. O sea, realmente es un equipo bastante amplio. Seguirnos durante toda la semana es un evento que realizamos y preparamos durante todo un año para dar una vida a esto, esta conexión que estamos teniendo en directo con Ciudad de México a través de internet, a través de las redes sociales. Si lo hacemos a partir de una coordinación que sea de esa manera, o sea, una coordinación que funcione en dos países, de manera independiente, autosustentada, pues creo que estamos demostrando que los caminos de la gestión cultural son mucho más amplios que puede ser solamente una sola región o una sola ciudad. Necesarios, el más pequeño y el más grande. Con la placa lo que es lo curioso es que hayamos podido estar trabajando ya a lo largo de seis años sin haber tenido una gran retribución económica. Y lo curioso es eso, ¿no? Que en una etapa de crisis, gente que no necesariamente es de España, sino que viene de fuera, esté gestionando o de cierta manera realizando una labor que retribuirá económicamente a otras personas en un círculo pequeño, pero que retribuirá. O sea, somos una micro-micro empresa que ha generado trabajo en una época de crisis a otras personas. ¿Qué es lo que se ha tenido que poner por delante? El trabajo, las ganas de hacer las cosas diferentes. O sea, en vez de poner un problema y decir, no tengo dinero y no puedo hacer cosas, ¿no? Pues no tienes dinero, pero tienes creatividad, tienes manos y puedes echar adelante tu proyecto, tira para adelante, ¿no? Surge como una necesidad de poder comunicar y decir a las personas que no todo lo que se escucha en torno a ciertos clichés o tabús son verdad, ¿no? Creo que lo que nosotros queríamos era decir, no, vamos a demostrar que más allá de lo diferente que nos quieres decir tú que somos, voy a demostrarte que somos más parecidos de lo que tú crees. Y la única manera que se nos ocurrió fue con un evento de poesía y arte. La excusa era el lugar. Lo importante era transmitirla, esta vinculación, esta idea de decir a la gente, hey, no somos tan diferentes, somos más bien más parecidos de lo que creemos. Los poetas, ¿no? O sea, el poeta de América y el poeta de Europa se diferencian en muy pocas cuestiones porque básicamente los problemas son los mismos. De hecho, con la editorial, a lo largo del 2012 vamos a viajar afuera de Andalucía, vamos a ir a Barcelona, vamos a ir a Valencia a crear estos canales de comunicación entre Valencia, Andalucía y Ciudad de México. Nosotros lo que vamos a hacer en los siguientes años es crear otra embajada nueva en Estados Unidos. Un canal de referencia, de cierta manera, para las personas que quieran meterse en el mundo de la poesía, de la narrativa, de la novela, pues que tengan una referencia. Somos una editorial independiente, somos un proyecto independiente que, de manera muy modesta, está construyendo cada vez cosas más y más grandes. Imagínate hacerte una peluca con el pelo de Fuyu, el dragón. Y imagínate por último que eres atrello, por un momento eres atrello, y eres capaz de acariciar a Fuyu, el dragón blanco. Y te pones esa carita que ponía en la película de orgasmo de dragón. Yo quiero ser esa mano, la que produce orgasmos a los dragones. El fin último de la plataforma, nuestra ideología, creo que sigue siendo la vinculación. Creemos que eso es contracultural. No creemos tanto que la contracultura esté en ser un pueta maldito, o en ser un rockstar, o ser marginal. Creemos más bien que la contracultura tiene que ver con el lado luminoso, de cierta manera, de las cosas. Si vincular tiene más luz que desmembrar o que mutilar, vamos a trabajar en esa línea. Yo creo que es el camino por el cual seguiremos transitando a lo largo de los siguientes años.